¿Qué tal amigos de Transmoción? Bienvenidos a su casa, a su canal. Eric, platícanos ahora en qué parte de las profundidades estamos. Bueno, aquí nos encontramos en la parte de la recife. Aquí es donde vamos a poder conocer todas las especies de coral que existen. También podemos conocer en el lugar en donde se distribuyen y todas las especies que viven dentro de la recife, como peces payaso, como peces cirujano, peces ballesta, que vemos por allá. Ya vieron amigos todos los hermosos peces que tenemos. Y por acá, cámaras, si me quieres acompañar, tenemos unas bellas, se llaman anémonas, ¿verdad? Las anémonas, donde viven los peces payaso. Ya ven que estamos platicando hace un tiempito de ellas. Amigos de Ritmovisión, los invito a que se queden con nosotros y descarguen la aplicación Phoenix VTV, que es totalmente gratis, para que vean nuestro canal Ritmovisión a cualquier hora y en cualquier lugar. Al fin, es gratis. No le cambie y quédese con este video que está buenérrimo.